El fuerte San Antonio, ubicado en el área urbana de Ancud, volvió a albergar una nueva conmemoración este viernes de la anexión de Chiloé al territorio nacional. Hecho plasmado a través del Tratado de Tantauco en 1826, cuando el dominio español en el sur de Sudamérica capituló en estos dominios. A 197 años, la fecha no solo sigue siendo una actividad protocolar más. Por cuanto encaminados al Bicentenario, Chiloé busca se reconozca esta gesta en función de su real integración al dominio nacional. Bueno, yo espero que para el Bicentenario, que es una fecha importantísima y que debe estar marcada ya con letras grandes en la historia de nuestro país, seamos capaces de unirnos todas las autoridades del archipiélago para conmemorar este gran acontecimiento. Ojalá que seamos capaces de que a través de la Comisión Bicentenario, que hoy día se está trabajando o iniciando, una programación para tal fecha, podamos llevar adelante una gran ceremonia y que en esa ceremonia también tengamos autoridades del nivel central. Y por qué no pensar en que esta actividad sea encabezada por su excelencia el Presidente de la República. Como alcalde de la Comuna de Ancú, como presidente de la Corporación Cultural, voy a hacer llegar este requerimiento al Consejo y a la Asociación Provincial de Municipalidades de Chiloé para que nos dediquemos desde ahora a programar y a darle el realce que corresponde esta gran fecha para todo nuestro archipiélago. En el ámbito político hay compromisos para que los 200 años de la independencia de Chiloé se conmemoren no solo en lo protocolar, también con un compromiso decidido de inversión de parte del Estado. Nosotros cuando tenemos cosas culturales a nivel nacional, pareciera que no tenemos la misma preponderancia que otros territorios. Esos 200 años, ese bicentenario, la gente tiene que empezar a internalizarlo en que tenemos muchas cosas que hacer y particularmente en cosas de obras públicas. Ideal que 200 años, que ya quedan 3 años para eso, ¿no es cierto?, porque ya estamos entrando en el año 2023. En el 2026 nosotros tuviéramos obras públicas que sean ligadas a este bicentenario, que tengamos también una fiesta interna con las 10 comunas. Yo agradezco hoy día que la Asociación de Municipalidades esté trabajando en conjunto, porque los veo a los alcaldes que andan juntos. Lo que pasa es que el otro periodo puede cambiar, pero las autoridades tienen que seguir con un programa que ojalá lo podamos concretar. Mire, el CEP del Centro de Patrimonio Cultural de Chiloé, donde hay gente, no sé, obligada a la cultura de Ancú y de toda la provincia, están preocupados. Nosotros como parlamentarios, sé que los parlamentarios anteriores también han hecho muchas gestiones y nosotros hemos pedido oficios, hemos podido recursos, porque también tienen que haber recursos ligados a este bicentenario, que no sea solamente una fiesta interna, sino que quedemos con cosas concretas para que la gente diga que Chiloé, ¿no es cierto?, también logró hacer cosas importantes en los 200 años de vida de esta República de Chile. En términos históricos, también hay consenso para que el hito del año 2026 tenga un rango de Estado en su conmemoración. Un llamado a la Unión a trabajar en conjunto, porque lo que interesa es que los 200 años se conmemoren para todo Chiloé, no solamente para Ancú donde se dio el desenlace. Eso es lo fundamental, que se canalicen esfuerzos, que se canalicen proyectos, que sean de incumbencias, culturales, educativos, para Chiloé, para sus habitantes. Eso es lo trascendental, y sobre todo lo que se está logrando ahora es que diferentes autoridades que tienen mucho que decir en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito educacional, trabajemos unidos para realmente desarrollar proyectos que tengan relevancia. Yo le puedo contar a usted que hay una publicación en la Cruz del Sur cuando se iban a celebrar los 100 años, y no había ni siquiera un programa, y el programa era tan pobre que más era importante un programa que de repente hacen para celebrar en una comunidad. Nosotros no queremos que pase eso, no queremos que lo del centenario se repita en esta oportunidad. Por lo tanto, hay muchos actores, hay unos en el Congreso, otros en el municipio, nosotros en el gobierno regional, entre todos, apoyar, digamos, y echarle para adelante en este tema, que no puede pasar desapercibido una fecha demasiado importante para Chiloé. Por lo tanto, nosotros también, como actores provinciales, como actores políticos, autoridades, tenemos que jugárnoslas por este acontecimiento que va a suceder en tres años más. No puede pasar desapercibido. En los próximos días, la visita del embajador de España a Chiloé es vista como una instancia para encaminar compromisos sólidos también de ese país, para de esta forma ser partícipe de este histórico acontecimiento del año.